Sí, para nosotros de verdad muy importante poder apoyar este tipo de iniciativas. Hace tiempo atrás que teníamos conversaciones con los chicos organizadores, con Abraham, con Hernando, que son parte de la organización de este evento, y no podíamos estar presentes. Hay un compromiso por parte de la Corporación de Deportes Municipales de que las actividades a nivel deportivo y también nacionales e internacionales se puedan desarrollar acá en nuestra comuna, y eso es lo que hemos hecho. La semana pasada reactivamos algunas actividades muy importantes. Este fin de semana que pasó, y volvemos nuevamente ahora como Nacional del Ciclismo. Así que esto nos llena de orgullo y esperamos seguir con la misma instancia, con la misma fuerza, de traer eventos internacionales a nuestra comuna. Así que estamos muy contentos. Recordar a la gente que esto es el 1, 2 y 3 de abril, viernes, sábado y domingo. Principalmente acá en Curicó es el día viernes en el sector de los niches, desde las 9 de la mañana hasta con las 2, para que la gente también tenga en consideración lo que puede pasar respecto al tema de la interrupción de tránsito. El día domingo va a ser día de las fiestas aquí en la Plaza de Armas Curicó, va a ser armar el circuito, la calle aquí al acceso a la plaza va a estar contada, así que también están en los lugares correspondientes. Ir a la alargada para la categoría de todo constructivo, tanto en el año varones, se va a hacer de la plaza y va a terminar acá en la plaza. Así que estamos muy contentos y esperamos que el evento resulte de gran manera. Yo creo que todos los curicanos buscamos y dejar siempre el nombre alto de Curicó como la capital de ciclismo a nivel nacional. Muchas gracias. Por nada. Gracias a los proyectores.